muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo, continuamos la aventura de TileSafari, hemos pedido a Cephir en el anterior cálculo, después de tener una revelación personal y decidir una cosa que a nuestro parecer no lo conlleva a ningún sitio, pero bueno vamos a ver, vamos con Ringwell en el equipo, vamos a luchar por primera vez con Ringwell en el próximo combate que hagamos, que podía ser este, nos siguen, no hay nada por ahí a la derecha hay una escalera, no sé dónde nos llevaría, bueno vamos a pelear con estos TileSafari, helados, a ver qué tal Ringwell se comporta en el combate aparece ya en la cuadrícula, en la cuadrícula, en el rombo de la cruceta vale el Geiser eso lo ha hecho Ringwell, no? vale nivel 11 también para Ringwell, están los 3 igualados, puntito a nivel 12 ojo el búho, el búho me sale ahora porque hay un búho cerca o cuando me paro hay un búho por aquí eh, míralo, guay pacha izquierda, Hotbell sabe cuando hay un búho cerca para avisarnos, va bien? que no esté constantemente ahí al lado, como si fuera Navi en Zelda, solo aparece justo en el momento exacto vamos a ver qué pasa con los renanos, las fuerzas renanas a veces se han pirado o siguen aquí todavía presentes qué silencio tan siniestro, no hay rastro de Cetir, crees que ya se lo han llevado? y si dejamos que escondernos y vamos a preguntar a los aldeanos? hay quien terminará acusándonos de otras formas, así que no hay nada que perder bien pesado es Shion qué? ya lo has oído? y tienes razón anoche ya nos descubrieron, qué sentido tiene seguir escondiéndonos? y si hay soldados renir al daño? ya nos habrán seguido hasta la cabaña relájate, tenemos vida libre, rápido, vamos a hablar con los aldeanos siempre está en cabezota? no sé cómo la aguantas que te hace pensar que lo hago vale aquí solo tenemos una salida de... ¿otro cubo? ¿otro cubo de verdad? ¿dónde? ¿o ha salido por salir? no ha salido por salir ahora no se que haya tanto cubo cerca vamos a hablar con este, venga te veo muy nervioso chaval, qué pasa? no estarás pensando en entregar a nadie, verdad? ¿o acaso te preocupa que te delaten? no, no es eso ¿entonces qué te pasa? hay ciclos en... ¿dónde hay ciclos? en el camino y... se ha vuelto a quedar mudo hay ciclos en el camino y quiere salir de la aldea? la gente de aquí no puede ir por ahí a su antojo no creo que esté intentando hacer nada peligroso no sé que tenga un motivo de peso, claro seguramente no quiera hablar con nosotros porque no nos conoce no me parece un mal chico en ese caso tenemos que hacer algo venga, te ayudaremos con los ciclos ¿así? pues claro, despejemos los alrededores de la aldea no sé cuál será su problema, pero liberarse de los ciclos no puede ser nada malo, verdad? supongo que no oh no te preocupes, queremos ayudarte no te hace falta que nos digas nada de lo que nos quieras inicia la misión, un poco bajo el hielo pero no lo vamos a hacer ahora la misión derrota al lobo ártico ¿lo hacemos ahora? bueno, vamos a hacerla ahora rápido tenemos algo de nivel y después ya vamos a a por la pero no sé dónde será ah, me sale un ratio aquí vale guay vamos aprendiendo cosas cada momento en este juego no 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 y no no ¡Suscríbete! Hacemos el especial Me arringo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nivel 12 los dos, los tres, te voy Ni forma chico Uy no, no me cogí los sujetos, tú Tomates Vamos a hacer una buena ensalada Ya tenemos tomate, lechuga Nos falta la receta Bueno Hacemos una misioncita y ya está No vamos a hacer más misiones De todo lo del pueblo Creo que en un select Tampoco lo hemos hecho Voy a ir haciéndolas Poco a poco Ya hemos vuelto Hemos hecho Picadillo todos los ciclers que hemos encontrado por ahí Ahora debería ser un poquito más seguro salir No sé qué estarás tratando de hacer No sé qué estarás tratando de hacer chaval Pero confía en todo lo que te vaya bien Nos vemos Esperad No lo entiendo ¿Por qué lees algo así si no sacáis nada a cambio? Pues si no hago nada y luego me entero de que uno de esos ciclers están atrapados Me sentiría culpable ¿Y solo por eso os enfletéis a los ciclers? ¿Aparte de eso os he ojo de la serpiente en todas partes? A pesar de que hay ojos de la serpiente en todas partes Para mí evitar una muerte es razón suficiente para hacer cualquier cosa ¿No crees? No sabéis encontrar de camino aquí a un tipo que lleva un bazar en una cabaña ¿verdad? Ahora que lo dices, sí ¿Por qué? ¿Necesitas algo? Es que quiero casarme ¿Eh? Ah, ya sé, quieres ir a la tienda para que te haga una de esas cosas, ¿no? ¿Sabes de lo que estás hablando, Ringwell? Claro, antes los cilorodianos entregaban amuletos en todo Con forma de búa o su media naranja como símbolo de su amor Es una tradición muy antigua, no sabía que todavía se recordara al día de hoy En efecto, sé que suena raro, pero tal y como está la Cislodia Me parece importante hacer el esfuerzo No suena raro, a mí me parece precioso Espera, quizá me equivoqué, pero si sirve de cualquier bazar ¿No hay uno en tu aldea? El hombre que lleva el de la cabaña es un amigo de la infancia Es un amuleto muy importante y quiero que lo fabrique él Ahora lo entiendo, creo que nuestra caza de cibles ha dado sus frutos De no ser así nunca habría tenido la oportunidad de conocer una tradición tan especial Gracias por todo lo que habéis hecho, no olvidéis jamás Misión cumplida, fuego bajo el hielo, nos dan GALS 800 GALS La moneda de Teltel y saparais Y esto es por aquí arriba El perrete Más pollo Encerrado también en la caja Me extraña ¿Dónde está el búho? Aquí Y se va hacia el búho Que bueno Vamos a ver si sale ahí otra vez Vale, darnos un minuto Y quiero ver si sale otra vez en la entrada del polo Me acercaron antes aquí y me salió el búho O quiere decir que sale cuando sabe que hay un búho dentro de la aldea ¿No? Creo que es eso Te dice como, aquí ojo que hay uno Vale, hay más misiones, vamos a hablar con esta gente No te me acerques, no quiero que sospechen de mí ¿Qué parte de lárgate no has entendido? La gente empezará a hablar Vale, simpático Este tiene una misión también Amigo, si no es mucho pedir ¿Podrías darme un poco de cirro ardiente? ¿El ardiente rincuelo? ¿Alguna idea de que está hablando? Creo que se refiere a un licor Evidentemente que te pensabas que era Un momento, no sé si estoy por aquí, ¿verdad? Bah Y yo en vuestro lugar Me esfumaría antes de que alguien nos debate Qué rápido ha cambiado de opinión No lo culpo Aquí la gente sospecha de cualquiera Incluso de sus propios vecinos Y con mayor razón De los forasteros Si eres indiscreción ¿Para qué necesitas el cirro ardiente del que hablas? Al más que si sois Si los ojos brillantes dirigen o no el cotarro Te voy a llevar comida a casa como sea Trabajando en el entemperie y sin cirro ardiente Acabaré quedándome pajarito ¿Entonces no vas en busca de jarana? ¿Quieres que el licor podré soportar el frío? Por desgracia no tenemos cirro ardiente ¿Podemos hacer algo más por ti? No te ponemos nada a cambio Solo queremos ayuda ¿En serio? En ese caso Podéis conseguirme los ingredientes para elaborarlo Todo lo que necesito Se obtiene de los cicles No sabéis de que estos bichos también sirviesen Para destilar el alcohol Alucino con la creatividad de algunas personas Iremos a por ello No tengo lo que necesitas Creo que puedes aguantar un poco más No tengo elección Pero seguro que queréis ayudarme Os tendréis que enfrentar algún cicle que otro No podemos quedarnos por brazos por brazos sabiendo que lo necesitas Me sería fatal dejarte en la estacada Prefiero enfrentarme a un par de cicles A tener que lavar la tierra En un clima tan hostil cualquier vez de la semana Licor fuerte ¿Pero qué necesito? Porque a lo mejor lo tengo, ¿no? O si es semilla terrestre No lo tengo No lo tengo No lo tengo No lo tengo Si tienes intención de ayudarme Os agradece que consiguierais los ingredientes antes de que me congele Vale señor Ya iremos Ya iremos Ya iremos Ya iremos Un vendaval alrededor Que lanza el enemigo por los aires Esto de cantidad Eso quiere decir que le hago para arriba, ¿no? Atajo regnante Esto oculta que agudiza la mente antes de desatarlo, ¿no? Por eso atajo de espada Voy a hacer este, ¿no? Por eso hacemos todo marcado lo que pueden hacer ellos Ven Leche Soy los amigos del hombre que se llevaron a los agentes de la oficina Dejadnos en paz, por favor No creemos problemas Responda a nuestros amigos y te dejaremos ir ¿A dónde se ha llevado nuestro amigo? Cis Loden, la capitán Eso dijeron No sabía ¿Qué habíamos hecho para ver esto? Ni siquiera podemos cruzar la calle sin mirar Porque nos persiguen Vamos, no perdamos más tiempo Tendréis que correr si queréis recuperar a vuestro amigo Cuando se lo lleven a Cis Loden, nunca vuelve Baja la voz ¿Es que quieres que nos maten? Mira, que me da igual Vete, denúnciame Que hagas lo que me importa Yo pensaba que Cis Loden era una ciudad ¿Es un campo de concentración? Es la capital del reino Aunque cuando tienes prohibida la libre circulación Como es nuestro caso No hay mucha diferencia Los ojos de la serpida se llevaron a mis padres y hermanos No he vuelto a saber nada de Dios Por lo que sé, podrían llevar tiempo muertos Pero ahí, adelante Y acabad con algunos de ojos de la serpiente por mí Pues muy bien, hacéis lo que se ha dicho Atraviesa el bosque de Apluri La gente perdería hasta su madre por un triste recompensa Es lo que tiene el miedo a morir de hambre Oyeron Tranquilo que no nos vengaremos Vamos allá Si me van a caer el trozo de los dedos ¿Será suficiente madera con la que caer cortada? Sí, haré que alimentar el ganado Anda, que no estaría bien yo tejiendo o haciendo algo por el estilo El trabajo de interiores es desprecilable Al levantar sospechas Prefiero pasar frío ¿Qué quieres que te diga? ¿Se ha llevado a otro de mis amigos? Bueno, bueno, siempre hay que prestar atención a lo que dice la gente Puedes estar dejando escapar una recompensa muy jugosa Ese es un traidor, ¿no? Si quieres ni que me importa Ni te me acerques Tú tientas la suerte y acabas con un calabozo Por lo de los traidores Dejamos el sombrero en el sobre La gente que tiene pánico a los puestos de la serpiente ¿Tiene miedo de su propia sombra? Puede que eso no sean los lacayos del Lord Garnabelt Pero a efectos prácticos los malditos se tienen que controlar en el reino Un paso en el falso y estás muerto Voy a trasladar a Zephyr a Zizloden Crucemos los dedos y esperemos poder captarlos en el camino En fin, el plan era el que os llevará a Zizloden de todos modos Pero os daré un consejo ¿Eh? Antes de llegar deberemos atravesar un bosque No os voy a engañar Será peligroso Más círculos Y salvajes Cazan en manada Su líder es el más grande y ella del agresivo Cuando íbamos a Calabria nos rodearon a mis amigos y a mí Debemos estar a la alerta Es como que llevo el equipo de... Tringwell, ¿no? Atraviesa el bosque y a rudir Nada más atravesar los bosques de más adelante encontrarás a Zizloden, la capital La única duda es si acabaréis arrestados o siendo pastos de los cígros Con ninguna de las ambas, quién sabe Tenemos un campamento que vamos a usar A comer Platido rico La última vez que acampamos estábamos... Cuatro Percinar y descansar Gachas podemos hacer pero no más triste Zumo vegetal no podemos Sopa de verduras, sí Otra el vapor no Y setas asadas Una sopa de verduras, ¿no? Relación con el grupo Pasa tiempo con los miembros del grupo y estrecha vuestros brazos mientras estáis en el campamento Puede que ocurra algo bueno ¿Con quién hablo antes de dormir? Vamos a hablar con... Hmm... Sione Sione, ¿tienes un momento? Yo que creía que iba a poder descansar ¿Algún problema? ¿Problema no? No, para nada Entonces creo que me voy a dormir, gracias ¿Todo de aburrar conmigo? Es que lo que veo no había sentido, eso es todo ¿Hay alguna razón de peso para hablar ahora? No sé, es que creo que deberíamos hacer un esfuerzo para conocernos mejor Si se produce una emergencia ¿Una emergencia? ¿Y si de repente uno de nosotros enferma? Pues uno de mis artesanadoras y otra cosa Parece que es fácil decirlo, pero para la persona que tiene que pedirlo, ya no sea tan fácil acercarse a ti Si no eres capaz de reunir o acercarse es cosa suya, a no ser que estés insinuando que podrías negar la ayuda por mera diversión No he dicho eso Entonces, ve al grano y escúpela Mira, lo que intento decir es Que si vamos a viajar juntos será mejor que lo hagamos como compañeros, en vez de estar a la que salta todo el rato Sigo sin entenderlo Pero lo que se saco de esta conversación es que, sea lo que sea, es importante para ti No trate complicarte la vida por gusto Así que haré un esfuerzo para hablar contigo, de vez en cuando, incluso aunque no tenga ganas ¿Te parece? Eh, sí, sí, me parece Entonces, si no te importa, me voy a dormir Buenas noches De que no lo entendía, dice Ahora tiene más cercanía con Shin Bueno, más cercanía, más cercanía hay ahí, ¿no? ¿Cuánto tiempo hemos pretendido quedarte sentado sin hacer nada, Alfen? Bueno, me parece que estás tardando más de la cuenta en preparar No me estoy rascando el ombligo, precisamente ¿Ah, no? ¿Cualquiera lo diría? Tienes la sensación de que habías olvidado la admisión, otra vez Que sí, que sí, no hace falta que me lo recuerdes Uy, Alfen, ya estoy lista Muy bien, gracias por decírmelo Anoche te vi con esos esforbillantes antes de dormir ¿De qué estáis hablando? De nada en particular, pensé que se abriría un poco más a mí y si intentaba conversar con ella ¿Qué? ¿Que si es una renana? Aunque fuera una parte del grupo, no hay por qué ser amables con ella Aún así, no nos queda el largo camino para recorrer Si estamos a la defensiva, no haremos más que complicarnos las cosas No podemos andar a la grisca y no cooperar Si seguimos así, seremos como otro grano más en la arena del desierto Es fundamental que respetemos los aportes de cada niña del grupo y nos traemos de igual al igual, si es posible La teoría está muy bien, pero me da la sensación de que ella no está muy por la labor En cuanto a Zephyr desaparece, se desata el caos No llegaremos a ningún lado si esta detención desaparece ¿Qué se supone que debería hacer? En fin, supongo que tendré que seguir insistiendo Esperemos que al final todo resulte Y... tenemos aquí, hemos tenido otro día otra barrera Alcen Contrafilo de derrotar al enemigo, te permite activar el contrafilo pulsando RB al derrotar a un enemigo ¿Vale? Vamos allá, ¿no? El comerciante este Que no hemos salvado nada Renan Oigar de los renanos Así que este es el bosque repleto de ciclos del que nos hablaste, no hay rastro de Zephyr Es decir que no han logrado escapar a tiempo y que los vagón dos han llegado antes que nosotros ¿Dices que es alto? No... Pero es verdad, no nos movemos o qué Esto es el rejotero, no pasa nada No se cree que sea traidora, ¿no? No, la conversación es al lateral izquierdo que no la veo Todas las creaciones del cosmos deberían ser incidencias Nosotros crecemos de toda la oscuridad, ellos de luz Sí que las veo, pero no da tiempo leerlo Por lo tanto, para alcanzar la perfección ¿Qué estás murmurando? Practicamos un encantamiento ¿Un encantamiento? ¿Como un hechizo? ¿Entonces? ¿Es el segundo de la magia? No exactamente, se necesita tiempo para completar los cánticos Así que estoy practicando para adentrarnos con rapidez y precisión, por si acaso Siempre he evitado a toda costa utilizar mi magia, hasta ahora Tu familia y tu vivimos ocultos a costa de tu magia, ¿verdad? ¿Y el resto de magos? ¿Y los demás de los magos de Linwell y demás? Perdón, no sabía que era un tema tan delicado ¿No? ¿No había dicho nada? No pasa nada No pasa nada Ahí está Cislovia Más tomates Bueno, vamos a ver que fuertes son estos Ya un momento Este es el tajo mago Avanzando, ¿no? No podemos pasar Y el agua, el agua no, ¿no? Me había ongelado, tío Guay, me hundo, ¿no? Yo siento legal, pero... ¿No me congelo? Bueno, es que al fin, claro, no sé sentir nada Es el punto a favor de algo Es el punto a favor de algo Medusa es fuera de la cueva Buah, me han pillado Bastante Esperanza Endиться No ¡Es que alfa Orada hay fecha con Zainwell y con Arce pero sigo ahora no, para los enemigos están muy encarados, voy a hacer ahora un ataque especial vale aquí, aquí 3 vale, ahora tenemos algo en peligro que tiene eso es, el otro lado del puente vale, esto es para las amuletas, uy el amuleto se lo puse a se la puse se lo puse el amuleto, le hice un pedazo de amuleto y no se lo había puesto, aquí por qué hay esto ¿qué le pasa a esto? ah, esa nación que nos dijeron, es verdad verdad, verdad, me lo he gastado al PC salí a buscar comida y ya he acabado malherida, por favor, no me abandonéis aquí esto cambia, se mira terrestre entregamos materias al cliente, se mira terrestre para hacer el licor vale, en el pueblo nos tenemos, pero no vamos a volver ahora vamos, por ellos es que me pasa, que le doy al botón de golpe ya por eso siempre saco el mapa antes de esto venga, ringweb, no es que haces queda un poco ojo, ojo con las medusas me estaba haciendo poco, menos mal que ringweb le hicieron se lo han encargado la conversación tiene nada, si no estoy leyendo nada 1050 gal hostia, eso es muy grande son muy grandes esos, y aparte hay dos medusas me tenía que guardarse especial vamos a ello, pero ya, es que no puedo ver el mapa es que por aquí no es es que con eso no voy a poder ¿hacemos una cosa? vamos a grabar, ¿vale? yo me voy grabando en diferentes slots y después ya voy repitiendo los voy reescribiendo vamos a ver qué tal son esos enemigos mira, me da en vez de seguir mira el 15 vamos con todo oh, no lo digo reenima, 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 reenima ¿vale? van a cargar acciones podemos subir, ¿eh? luchar con moderación no sé qué vida le quedan van a cargar van a cargar va, ¿eh? no sé si no no sé si es la va大 guar Vete, 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 vete. Vete, vete, vete. Me enganche tres golpes y me mata. Han muerto, lesiones. Me da rabia porque ya no va a subir de nivel. Vete, vete, vete. Venga, acabo con ellos. Venga, basta. Y que el PC nos ha quedado aún. El PC punto de combate, como queramos decir, nos ha quedado a 1. Equipo no, tenemos que jugar objetos consumibles. Bueno, pero se ha eliminado un enemigo top, o sea, un enemigo fuerte. Probablemente algo no servirá para la forja o algo. Ahora lo demás que hacer es que Xionez pueda recuperarse. Ya está, la ha recuperado. ¡M 정 Terra, Roberto! ¡Vamosmente! ¡Suscríbete al canal! ¡No es verdad! ¡¿Lo has dejado?! ¡¿Qué tal? ¡¿Lo haces?! ¡Oh, no hay problema! El naranja... Ha sido bien porque hemos consumido dos ahora. En el agua hay algo... No lo podemos ver, así que vamos a ver cuál es el camino correcto, vale, por la izquierda hay alguna cosa más, vamos a ver que por la izquierda, si hay enemigos como los de antes, no vamos a enfrentarnos ahora ya, no vamos a enfrentarnos, mira, hostia, que viene, que viene, que viene, que viene uno, bueno hostia, no vamos a enfrentar, no es el momento de meternos a, hasta que mejoramos el equipo de, de Sione y de Ringworld, no, lechugas, este, no puede ser un ciclo normalito, no, no puede ir a ningún sitio con esa cosa, así, ahí, ¿qué estás haciendo en un lugar tan peligroso? Yo, ¿qué hacéis vosotros aquí? No me estaréis siguiendo, ¿verdad? Si pensáis denunciarme, pensadlo dos veces, no vamos a denunciarte, solo queremos ir a Cislo de, a rescatar a un amigo al que han arrestado, vale, se os ha ido la valla, genial, largaros de aquí antes de que me detenga, ¿has dicho algún ciclo? ¿Hay uno suelto? Sí, un ciclo lupino, es enorme y muy fuerte y para colmo, rapidísimo, si ataquéis su punto débil, le podéis vencerlo, yo no me atrevo ni a rozarlo ni siquiera, rayos, pensaba que podía atravesar el bosque si llegué a esos agentes, pero me parece que mi plan se ha ido al garete, no necesariamente, ¿tratamos de librarnos de ese ciclo? Ah, estáis más locos de lo que pensaba, si creéis que tenéis lo que hace falta delante, todo vuestro, no te diríamos que no. Caballero, porja, vale, el vendaval no podemos todavía, vale, el ricordo de las altos que hay en el saldo tenemos, vale, Ringwell, hay Sione, tampoco puede su arma, porque nos falta garra de Eterio, para la siguiente arma, y Ringwell, pues tampoco podemos hacerlo, no, así que podemos comprar la poción vital, vale, Ringwell, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, aquí es donde está el amigo, ¿no? ¡Y no hemos grabado! ¡Tío! Bueno, y viene acompañado, dijeron, viene en manada, tenemos compañía, y no viene, son de paz. Ringwell, aléjate, y presteme toda la acción, ¿por qué me tomáis? ¡Lowartico líder! ¡Ojo! ¡Qué vida tiene este! ¡Uf, tía! ¡Vaya panel GP, a! ¡Yosh! Se nos la pasa ni de lo, ¿eh? ¿Dónde están los ataques especiales? ¡Oh, les ha puesto delante! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Dale, dale! ¡Estás solo ya, eh! ¡Va, sigue rápido! 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 Tengo el retirado de la técnica que tengo por la vida Tarde ¿no? ¡No me han curado tía! ¡Las dos! ¿No la saco tal? Pregunto, porque si no, son la poción vital Vale, nos da la mitad ya Y si se puede ¿Más tigles? ¡No! ¡No! Si no aparecen más, vamos bien Ahí va su jefe Vale, menos menos Vale, queda jefe Punto Dale caña ¡No! 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 No le quedaba nada, ¿eh? He tirado una mala pata, he tocado el hielo ese Voy a ganar 3.700, es muy... muy difícil eso ¡Hala ahí! No está Pues nada Volviendo a la pantalla de título Voy a intentar. No hay cambio. Lo malo es que justo antes de empezar toda la movida esta no he grabado. Entonces quiero decir que lo del duet seque y todo esto no está grabado. Movidas. Siempre hay movidas. Me están dando más que antes. Me cago en su estampa. Dame estrategia. Prevalece la curación. Me cago en su estampa. No hay que hacerle por la. ¡Ah! Ven, ven a por mí Allá voy ¡Oh! ¡Oh! A ver si me sale el especial, el especial de Ringo L.S. se lo voy a dejar guardado para cuando salgan los cicles, los súbditos del Pago Este del Lugártico Me sigue haciendo intentar, mira, sale el golpe 4.640 ya hay Ah, ¿saldrá? Ahí sale Falta uno ¡No! Reanima, 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 reanima No hay curiosidad del Pago, eh, cuando llega al último cuadro No hay curiosidad me mata damos hago yo sale con todo 2200 le quedan cuidado reanima, reanima, reanima no, debo salir a la cocinita me equivoco, me quedan 800 sal, 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 sal fíjate nivel 13 melena de bestia y hueso duro vamos para atrás para curarnos aquí donde estaba este hombre ha desaparecido del círculo misteriosamente comprar no estoy vendiendo nada tampoco jajad vendaval todavía no podemos vale, pero nada pluma pluma de punta afilada que le dan los cicles voladores que no mata ninguno todavía eso tampoco lo que vamos a hacer es grabar evidentemente bueno, voy a salir otra vez no, voy a salir otra vez por cantidad dos caminos a la izquierda que será para saltar, ¿no? que te pasa huele a sangre esto es todos esos cicles están muertos que ha pasado nos ha sido una riña entre ellos entonces como lo fichamos quien es quien es no es posible esto es hombre una sola persona que ¿Quién era ese? ¿Crees que podría ser el señor de que buscamos? ¿Gannabelt? Dudo que un señor se digne a merodear a solas por un lugar como este. Además, ¿para qué querría un renano entretenerse matando a Sirius? Ahora que me fico, creo que ha sido buena idea no interponerse en su camino. Mira, ha acabado con todo eso de un solo tajo. ¿Sabe lo que hace? ¿Estás bien? Sí. Deberíamos seguir, Zephyr nos necesita. Ya pasa algo a ese búho. Lleva un rato diez o un palo. Tienes razón, no sé de que le habrá dado. Ven, pequeño, no voy a hacerte daño. ¡Rayos! ¿Qué ha pasado? Lo siento mucho, Ringwald. Hotel se ha escapado. No quería asustarlo. Me ha salido volando. Hotel, pero si lo tienes ahí. ¿Sería? Yo solo veo nieve. Los juegos danas se camuflan y si tienen miedo. Me temo que todavía no se ha acostumbrado a estar con otras personas. Eso te explicaría todo. Debería haber tenido más cuidado con él. Lo siento. Tranquilo, la única humana con la que se siente cómodo soy yo. Ven, Hotel. Pues vaya, si estaba cerca. Aún recuerdo un poco de ti, aunque creo que sabe que te vas a quedar con nosotros un tiempo. Vais por buen camino. Ya no lo he puesto nombre y puede que al final te acabe respondiendo. Entendido, gracias. Al menos no está enfermo ni nada. Sí, al menos la libre. Uy, empecé como me ha quedado tan bien. Bueno, pues vamos a dejar aquí en este capítulo después de ese peleo de pelea con el lobo. Que hemos tenido que hacerlo dos veces porque en la primera nos ha dado un poquito. Espero os ha gustado este vídeo. Si os ha gustado el vídeo, os ha gustado el like, suscríos al canal para más. Y no os perdáis el próximo capítulo de Tales of Arise. Nos vemos. ¡Hasta pronto!